En el video del día de hoy, mis amigos Raptor, Alex y Rancor Intentarán atraparme para impedirme que me pase Minecraft Pero lo que no saben es que tendré super poder ¿Comenzaré siendo Batman o más conocido como Señor de la Noche? ¿Y a medida que vaya pasando en el juego voy a cambiar a otro superhéroe? ¿Crees que mis amigos logren atraparme o me pasaré full Minecraft? Deja tu like, suscríbete y ahora sí, ¡comenzamos! Y bueno chicos, ya nos encontramos aquí en la zona Donde vamos a hacer ese Spearwood ¡Calla, calla, calla! ¡Pare, porque te voy a reventar el trasero! ¡No, no les voy a reventar nada! ¡Ninguno ni ustedes me van a reventar nada! ¡Súperhéroe! ¡Súperhéroe acá, súper bobo! ¡Súperhéroe! ¡Súper bobo! ¿Qué está diciendo ustedes? ¡Miren! ¡Ahora sí! ¡Tengo mi perro aquí, RaptorGamer listo para que partidas! ¡Ahora sí soy un superhéroe hermano! ¡Ahora sí soy un superhéroe! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Súper rico! ¡Súper millonario! ¡Súper sabroso, bueno! ¡Deme en tres segundos para correr! ¡Cuéntenos, ¿no? ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, me voy! ¡Corre! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Corre, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Me voy hermano! ¡Lo que no sabe qué pano! ¡Puede volar, puede volar! ¡No, no, 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 no! ¡El batman que yo conozco no vuela, ¿sabes? ¡No sé qué tan siente este hombre! ¡Solamente planeo, solamente planeo! ¡No puedo volar! ¡Ah, planeé! ¡Se está planeando! ¡No es batman, es el pájaro negro! ¡Este que no es con un hilo! ¡Uy, vale, vale, vale! A ver, si no planea, no es batman, loco. ¡Había está planeando, está planeando! ¡Estoy moviendo esa cosa! ¡Oye, porco, 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 porco! ¡Aye, pero baja cuatro corazones de vida, chicos! ¡Baja cuatro corazones de vida con gordo! ¡Es que soy súper poderoso también! ¡Lo agarro por aquí! ¡Vale, entro aquí a la herrería! ¡A la herrería! ¡No! ¡Hermano! ¡El cable ha atacado al Alexito en Superland! ¡Toma, porco! ¡Toma! ¡Toma tú, Raco! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Tú vas a correr! ¡Ahí está! ¡Un villano eliminado! ¿O no? ¿Dónde están los otros sucios? ¡Ahí no se acercan, ¿verdad? ¡No se me acercan! ¡Me estoy preparando, eh! ¡Que no! ¡Ya me di cuenta de que... ¿Qué quieres, ratón? ¿Qué quieres, ratón? ¡Qué quieres, ratón? ¡Ah, mira! ¡Aquí está Raptor! ¡Hola, ratón! ¡Ven, ven, poca! ¡Ven, poca! ¡Toma, tuvo, tuvo, tuvo! ¡Ah! ¡Se escapó el ratón! ¡Se escapó el ratón! Bueno, mientras ustedes están ahí huyendo de mí, yo voy a conseguir cositas, materiales, vale, por aquí, utilizo esto, a ver, eh, tengo que seguir buscando las casas. ¡Ah, vale! ¡Hay Lucky Bloods! ¡Aquí hay un Lucky Bloods! A ver, rojo. ¡Uh, mira, me dieron cosas de diamante rapidísimo! A ver, otro Lucky Bloods por aquí. ¡Oh! ¡Excelente, excelente! ¡No, exquisito! A ver, en esta casita por aquí siempre hay algo. Con permiso, subo por acá. A ver, hay un cobrecito. ¡Efectivamente! Agarro esto y listo. Ya creo que tengo herramientas y cositas para irme a la mina. ¡Facilito y y y y y! ¿Qué pasó, raptor? ¿Raptor? Ven para acá, hermano. ¿Por qué estás huyendo, hermano? ¡Horriendo! ¡Horriendo! ¡Por qué no me lo he soltado a Lucky Bloods! ¡Por qué no me lo he soltado a Lucky Bloods! ¡Es que no eres súper rico como yo! ¡Vente para acá! ¡Ven, ven, ven! Bueno, huye el puerco, mira, mira, huye. ¡Cómo huye el puerco! Bueno, yo me voy a buscar una mina para empezar a romper aquí materiales. Ahora, estoy viendo a Let's y muy lejano. ¡Sí, vete a por una mina, hermano! Yo te estaré observando desde tus espaldas. ¡Ay, tú sigues observando! A ver, yo mejor para mí porque así puedo conseguir rapidísimo los materiales sin más nether y pasarme el Minecraft en un 2x3. ¡Lo dices como si fuera fácil, pero todos vamos a partir la madre! Vale, aquí estoy. ¡Oh, aquí está la mina! Vale, uy, un planeo. Uy, casi, casi me rompo las piernas, hermano. ¡Por poco me rompo las piernas! ¡Yo te voy a romper las piernas! ¿Dónde estás asqueroso? Hermano, no me vas a encontrar porque ya estoy en la mina. Y aquí estoy encontrando... Ya me encontré hierro. Eso, vale, aquí. Y ahorita... Oye, está súper rapidísimo y súper fácil. Amigo, yo digo que consigamos armas, loco, porque ya no podemos ganarle al Batman. ¿Dónde está el ratón? ¿No ves que yo estoy consiguiendo cosas de madera? Ya con eso lo podemos matar. ¿De madera? ¿Dónde está la rata? ¿Pero dónde se metió? Yo me metí en una mina. Ah, está en una cueva. En una cueva. Es que es el cuervo negro, ¿no? Está en una cueva. ¿En serio creen que podamos contra Batman? No soy Batman. ¿Con herramientas de madera? Soy el señor de la noche, hermano. ¿Ustedes me conocen como Batman? ¿El señor de la noche? ¿Mi tío? No, ¿cuál tu tío? ¡Quitese puerco! Es su tío, es su tío, es verdad. Aquí. Confirmo. Esto, esto, esto. Yo conozco bien a mi tío. Vale, ya tengo bastante hierro y solamente necesito encontrar, pues, fundirlos y encontrar la lavita para irme al neve rapidísimo. Por acá me estoy entrando más en la cueva. No hay nada de lava. Ay, por favor. ¿Dónde está la lava? Hermano, me ha tocado que estuviera aquí nuevamente porque se me olvidó llevarme un poquitico de madera. No, me estaba confiando. ¿Ves? Batman nunca sería tan noob. Tú no eres Batman. Hermano, es que... Eres ese, la versión de Aliexpress. Es que tú crees que dormir con murciélago es bueno y es rico. No, 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 pues no, mi suelo. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Nadie puso la batiseñal! ¡Nadie puso la batiseñal! ¡Vente de aquí! ¡Batman impostor! RENCOR, mira, 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 mira. No puedo... No te quiero matar con una espada. Mejor te mato con unas Batibabberan. Mira, mira. Unos Bamberan. ¡No! ¿Qué? ¡Sí es Batman! ¡Sí es Batman! ¡Soy Batman, hermano! ¿Tú qué pensás que era? A ver, uy, estoy viendo a Raptor. Pues me estás tirando flechas. Muchachos tenemos que acabar con él antes de que nos des jugaste leche. Me estás tirando flechas. Pues mira, te tiro un humito y ahora no sabes en dónde estoy. Me he escapado súper fácil. ¡No corres de mí! ¡No corres de mí! ¡Papá! Ahí, ahí. Vale, vale, vale. Consigo otro poquito de madera y me regreso a la mina. ¡Hijito! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué haces, porco? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otro, otro, otro humito. Necesito tirar otro humito. Ahí. Ahí está. Va, facilito. Me escapo, me escapo y me escabullo y aquí está la fea. Vale, ¿acá? ¿Cómo está la fea? Ah, vale, por acá, por acá. Corre, 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 corre. Oye, espero por acá. No haya ningún sucio. Ahí está Rancor. Me escabullo y me voy. Ahí está. ¿Qué? ¡Se fue! ¡Se fue la mina otra vez el desgraciado! ¡Rápido, rápido! ¡Ahora sí! ¡Fue otra mina de hacerme las cosas! ¡Ey, puerco! ¡No huyas, no huyas! Oye, mira, mira. Yo también te tiro. ¡No, no, no, no! Vale, hermano, ahí está, facilito, derrotado. No, usted, no sonriable para mí, simple plebeios. Oh, ya puedo hacerme los hornitos para fundir rapidísimo el hierro. Vale. Hermano, ¿sabes qué acabo de hacer? Acabo de hacer botones. Soy batito, tupido, por lo que veo. ¿Cómo te ha dicho rico, amigo? Si eres tontísimo, loco. No lo sé, hermano, pero tranquilos, tenía más madera. Les queda más fácil a otros. Tenía más madera, tranquilos. A continuación, creé varios hornos. Puse a fundir hierro y comencé a buscar lava. Pero por más que picaba y picaba, no encontraba lava por ningún lado. Ay, ayuda, por favor. Ay, hermano, estoy cansado ya. No encuentro nada en lava. Estoy que ya tiro la toalla. No lo encuentro para nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, niño? ¿What? Voy a cambiar de superhéroe. ¿Qué? ¿Qué? Me he convertido en... Me he convertido en Flash. Ahora puedo picar superrápido. ¿En Flash? Mira, mira. ¿Qué? Superrápido. Amigo, lo siento mucho. No podrás tener novia. ¿Qué? ¿Por qué? Ven aquí. Ven aquí. Me meto tus pantalones. Me meto tus pantalones. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay una pulguita por acá? ¿Quién es ese? ¿Cómo qué pulguita? Soy Ram. Soy Ram, desgraciado. No te puedo pegar. Te voy a morder el trasero. Te voy a morder el trasero. Hermano, Alecine. No puede matar, no puede matarme. Alecine, no tienes un superpoder ni nada, hermano. Mira. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo soy supernormal. Eres supernormal. Esto es imbécil. Muere, 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 muere. Es subnormal el Alecine. Es subnormal. A ver, ¿y tú qué chiquitín? ¿Tú qué chiquitín? Tú no me vas a alcanzar. Se me acaba el poder. Se me acaba el poder. ¿Cómo es que se acaba el poder? Ah, ha vuelto a la hormiga. Bueno. Hola, amigo. Mira, mira. Toma, toma, toma. Te he pegado superrápidísimo. Mira, mira, mira. ¡Qué pedo es superrápido, amigo! ¡No, me muero, me muero! ¡Corre, corro, corro! ¡Corre, corro! ¡Corre, corro! Hermano, que están durísimos. ¡Raptor, ¿dónde estás? ¡Ayúdame! Bueno, ese tonto de rancor se fue por cobarde. Mira, yo se voy a ficar ahora acá. ¡Raptor, ayúdame! Vamos a morderle al trasero, a Kapli. ¿Vamos a morderle al trasero? ¿Volve el chiquitín? No lo he visto, ¿eh? No lo he visto. Bueno, yo continúo aquí rompiendo. Estoy esperando al Raptor. ¡Recuentro la lava! ¿Dónde está la lava? ¡Rápido, la necesito para irme ya del portal! ¿Estuve escuchando? ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola! ¡No! ¡Estoy listo! ¡A la batalla! ¡Tengo cuatro brazos para agarrarle las nalgas a este hombre! ¡No, hermano! ¡Pues no vas a necesitarme cuatro! ¡Me gusta cómo piensan! ¡Solo un bracito! ¡Toma, toma, puerco! ¡Puerco! ¡Con ese superpoder no me vas a derrotar! ¡Tus tentáculos no caen en esta cueva! ¡Le estás pegando a tu compañero! ¡Quítate! ¡Me está pegando a ti! ¡Alejate de ti! ¡Alejate de ti! ¡Toma, toma, toma, hermano! ¡Yo te reviento super rápido! ¡Mira, mira cómo te saqué! ¡No es todo eso! ¡No me puedes alcanzar! ¡Que lo sepas! ¡Rápido, rápido! ¡Tapo, tapo, 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 tapo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Listo, listo! ¡Ay! ¡Lo tengo pico! ¡¿Y tú?! ¡Escapo! 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 ¡Eso es que se nos vayan a atacar de nuevo! ¡Luego de dejar a los chicos atrás seguí mi camino de contra la lava! ¡Pero ya estaba perdiendo la esperanza de encontrarla! ¡Hasta aquí pasó esto! Amigo, no encuentro nada de lava Ay, espérate Aquí hay agua Y allá hay algo que alumbra Lava, lava por fin Por fin hay lava Ok, ok, ok Vale, aquí rompo, 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 rompo esto Oye, oye, espérate Espérate que el agua la tengo que quitar O si no, no me vas a romper nada de lava A ver, corro por acá Corro por acá Me equipo piedritas Y quito el agua Oye, pero que es un peligro tan inútil Tanta velocidad y no puedo encontrar lava Eso es que hice el lento Por fin la encontré, hermano ¿Qué esperabas? Vale, aquí ya tengo mi primera obsidiana A ver, rómpete Oye, yo soy súper tonto Porque estaba rompiendo la lava Y no me da la vida Ya sabemos Ya sabemos Ya sabían Pues mire, parece que te hayas pasado Minecraft nunca Guau, qué novedad Hermano, es que soy un superhéroe Yo no chambeo estas cosas Yo salvo la ciudad A ver, si te toca un superpador de inteligencia O algo así Hombre, sí Hombre, estás arruinando nuestras vidas Tenemos que matarte Vale, ya tengo las hocianas necesarias para hacer mi portal A ver, coloco aquí Una, dos Dos Y tres Y tres Aquí y vale Ahora coloco las otras acá Dejando dos despacio Pero encuentrenlo de una vez por todas Que se van a queder Que se van a queder Que se van a queder nunca Que se van a queder normal Mi rastreo es promedio Tú eres súper tonto Hasta superhéroes por toda loco Ya he construido el portal Solamente tengo que hacer el mechero El mechero Ay, es una pena Que te cuesta, eh Un ligote de hierro Vale, aquí ya tengo el mechero Ok, solamente me falta prender este portal Está prendísimo Corre, corre Tranquilo Tranquilo Escaparte jamás Mi querido cable No, no Te tengo agarrado Delta cero No, no, no No tiene agarrado Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre No te puedo decir No, 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 no Me voy Me escapo Adiós Me les voy Me les voy Ok Se puede Me he escapado Por fin Vale, ya estoy aquí en el nerd Rapísimo Voy a tapar esto aquí Para que no me van a seguir los puercos Tapo aquí lo del portal Corre, corre Corre, corre chicos Ahora sí Hay que meternos al portal Ahora sí Voy a buscar Hermano Qué suerte tengo Justo salí aquí donde están los blazes Esta fortaleza No, increíble Está afuerito del portal El, el, el Hermano Ahí me sonríe la vida Me sonríe Venga, de la injusticia Búsquelo A ver Y cómo bajó Allá abajito Está súper difícil Tengo que pensarlo bien Ah, vale Bueno Puedo construir Y ya está Para eso tengo muchos bloques Ok, coloco aquí Piedritas, piedritas Piedritas, piedritas Y, oye, oye hermano Me está dando miedo Porque si me caigo Es pin para mí Y win para ustedes Y yo no quiero darle la win Cállete, cállete No, 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 no No les voy a dar la win facilito Aquí, aquí Y ya estoy arriba de la fortaleza Y cómo hago para bajar Hermano He cambiado de superhéroe Ahora soy Spiderman Soy, soy el sueño de muchos Y poco lo puedo tener Y mira, puedo Puedo planear ¿Para qué facilito? Ok, ok, ok Pero Spiderman no planea Tampoco Eso puede ser Lo estás inventando Planeé Comíte la araña Hermano Comíte la araña Y saltó altísimo Sí, sí Inventate otro superhéroe De los cómics Estás hablando con un experto Hermano Vea, decía Decirle eso A ver, ahora sí Tengo que encontrar Los Blaze Para quitarle sus varitas A ver, voy a buscar Esta fortaleza ¿Cómo que decías? Es de Marvel ¿Qué? Ah, es verdad Es de Marvel ¿Ves? Estás hablando con un experto Hermano, sí Tú le sabes Ay, tengo que tener cuidado Con eso Porque de pronto Me encontrarías, hermano Ay, no encuentro Los Blaze No encuentro los Blaze Ay, esto Estoy perdidísimo Estoy perdidísimo En esta fortaleza Vivo camino tras camino Es de superinteligencia Es malísimo Es malísimo Ay, ¿cuántos pasadizos Tiene esto? No encuentro Aquí está Aquí está por fin Vale A ver, ahora espera Que se spane un Blaze De esto Para poderlo derrotar Y hacerle pim, pam, pum A ver, pero sal Por favor No salen, hermano ¿Cómo hay que hacer Para que salgan estos Monstruos asquerosos? Ahí salieron Ahí salieron los puerco ¡Ay, su máquina! ¡Ay, Spiderman! ¡Está ardiendo! ¡Es Spiderman! ¡Está corny! A ver, pero da igual Toma, 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 toma Me los mato igualmente Estos no son reales Para mí Para un superhéroe Como yo Vale, ya tengo Tengo dos varitas Oye, oye, oye Vamos bien, vamos bien Los dos que salieron Me dieron dos varitas Así que, así que sean Todos, por favor A ver Tengo más reales Aquí ahora son tres Vale, aquí rompo esto Daño esto Pim, pa, pum Toma, ahí está ¡Listo! Ahora tengo Más varitas Ya casi Uy, hermano Hermano ¡Ah, ahí está! Tengo trece varitas No, yo creo que con esas son suficientes Yo me voy de aquí Regreso a mi portal Oye, espérate Esa gente va a estar esperándome En el portal Tengo que prepararme Tengo que sacar mis poderes arañidos Y tengo para eso Mis telarañas Claro que sí Con eso las detengo Facilito A ver, ¿dónde dejé el portal? ¿Era por aquí? ¿O era por acá? ¡Ay, no me acuerdo! Ahora tengo que salir De esa fortaleza laberíntica Oh, vale Por fin llegué Llegué al puentecito Que había construido Y aquí está el portal ¡Sí que sí! Ok ¡Ah! Si me habían venido Acá al nether Está roto Hermano, espero no estén por aquí Adiós Chicos, no por favor Este Liga Furra De villanos ¡Ahí viene! Liga Furra ¿Por qué Liga Furra? A ver, me voy a meter Yo ahora quiero ser burro Yo ahora quiero ser burro Liga Furra Porque somos Un pulpo Un perro Y una hormiga ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo estás aquí? ¡Préndelo! 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 ¡Se escapa! ¡Se escapa! Me cubro, me cubro Me voy, me voy, me voy ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo que se va? Pero ¿cómo sobrevivió? ¡A la trampa infalible! ¡Vamos! 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 ¡Huyo! ¡Huyo! ¡Voy para arriba! ¡Voy para arriba! ¡Rompe, rompe, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube, sube, Spiderman! ¡Sube! ¡Hermano! ¡Me les escapé! ¡No me van a atrapar! ¡No me van a atrapar! ¡No puedes ser tan rápido! ¡No es una araña de cueva! ¡Vale, vale, vale! ¡Creo que ya estoy llegando! ¡Ya estoy llegando! ¡Al cielo! ¡A la cima! ¡Sí! ¡Al cielo! ¡Hola, Capley! ¿Cómo estás? Aquí, mira, ve Atrás tuyo ¡Hola! ¡Capley! ¡Mira esto, Capley! ¡No te he mostrado todo mi poder, amigo! ¡Pero mira! ¡Oh! ¡Hola! ¡Soy gigante! ¡Toma! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tú, tú, tú! ¡Adrápelo! ¡Ven para acá los toros! ¡Tú ves de las arañas! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Oye, hermano! ¡Toma para acá! ¡Primero me voy a matar a este furro! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! soy muy grande no alcanzo a pegarle a gameplay soy muy grande hermano no me vas a tocar lo tengo no puede ser por fin vetele el palillo quédame con el de una vez suéltame toma pigo a monton pigo a monton me muero quiero darle aplázalo hermano no me puedo aplastar es super gigante es una araña venenosa hermano esta durisimo esta durisimo mejor me hago pequeño voy a por el doctor toma vete pa aca toma toma pero no huyas otra vez tu otra vez tu otra vez yo no esta derrotadisimo vete pa aca vete pa aca doctor vete 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 alagate de mi porque huyes tienes poca vida verdad toma toma ahí va aca me voy a hacer mucho daño ayudame chicos no puedes contra mi no te vayas no huyas de mi vete 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 baja y peleamos como hombres esa mano limpia No, no hay forma de pelear esa forma Te he echado la araña, te he echado la araña Ahí bajo, ahí bajo Toma, ahí, ahí Vente, vente, vente Toma, toma, toma Ahí está, te tengo, lo tengo por fin Toma, te lo dañes, hermano, no te hago nada Ale, que me ayude, quiero acabar con este ratón Ale, que me ayude a matar Toma, te impacto, te impacto Me he escapado, me he escapado Vale, ahí está, toma Muere ratón, muere Pero muere tú, muere tú, yo no quiero morir Yo no quiero morir Lo he derrotado Hermano, me ha dado Me ha dado los ojos que necesito Bueno, hasta luego Nos vemos Pero doctor, ¿qué haces con los ojos? Me dio 16 ojitos Hermano, no facilito Pásase micro, ¿verdad? Con estos tontos Que están allá Vale, vale, por acá voy ¿Otra vez el sonido? Voy a cambiar de superhéroe Let's go ¿Qué? Ahora soy Iron Man, hermano Ahora yo creo que puedo Puedo volar Puedo volar Let's go Oye, esto va a ser super fácil Puede volar No puede ser Ahora sí que perdimos Puedo volar Y con esto Y con esto puedo encontrar rapidísimo El portal Al de Len Claro que sí Vale, ahora con esto Hago los ojitos aquí Y ya está Ahora me coloco a buscarlos Los tiro Y está para allá Vamos Seguimos el ojito Por aquí Cerquita Estoy oliendo el portal Por acá cerca A ver, seguimos tirándolo Y eso sucio no me sigue, ¿verdad? No me sigue Nah, estos que me van a seguir Si ni poderes tienen A ver, vamos aquí Bueno ¿Qué no? Pero nah Nah, nah, nah Eso no son Para mí No son contendientes Para Iron Man, hermano A ver, a ver Aquí, aquí para un ojito ¿A poco sí? A ver Capley, prepárate Hermano, prepárate ¿De qué? Hermano, yo creo Yo creo que ya encontré El lugar El lugar indicado Para los ojos Claro que sí Espero que estés preparado Capley Porque ¡Chazán! ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué chazán? ¿De qué? What the fuck Hermano ¿Qué pedo? Pero si estás Sí, tenía superpoderes Solo tenía Cómo saber Hermano Hermano, hermano Hermano Te pido Te pido Que me dejes en paz Tengo que Tengo que Quítese Quítese Puerco Quítese Vamos, vamos Rápido Rápido Vaca, vaca Vaca Ay, hermano Ahí está Porque tengo Hermano Porque tengo Tantas mesas de crafteo De repente Vale, vale, vale Bajimo Bajimo Se hace mal la madera Embecil A ver ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con chazán? Tengo palabras, tuñizar Oye, oye Pero, ¿sabes qué? Tengo yo Que tú no tienes Esto Quítate, perco ¡Quítate! ¡Sorte! ¡No se vete de aquí! ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¡Ya tengo super fuerza, pero no puedo resistir rayos láser! A ver, ¡listo! ¡Yo llegué aquí! ¿Dónde está el portal? ¿Dónde está el portal? ¡Yo estoy en Astrucol! ¡Tenemos que meternos con él! ¡Vamos, Elixir! ¿Dónde está el portal? ¡Vamos! ¡Que nos despierta! ¿Dónde está? Vale, aquí no hay nada En estas habitaciones, ¿por qué? ¡Más laberintos! ¡No, Jopé! Hermano, tantas habitaciones y... Oye, espérate, estoy viendo Unos pequeños nids por ahí ¡Ay, Dios mío! ¡No me digas! Pensabas que podían llegar antes que nosotros ¡Hermano! ¡Hermano, no puede ser! ¡Por favor, negociemos! ¡Yo soy de ustedes! ¡Yo soy de su equipo! ¡No me quitan! ¡Soy de un super F! ¡Listos para reventarte! ¡Tú eres rico! ¡Y además inteligente! ¡Yo soy el Capitán Latinoamérica! ¡Yo te acepto mismo! ¿Y qué hace el Capitán Latinoamérica, hermano? ¡Pues! ¡Tira el portal! ¡¿Cuándo va?! ¡Pues! ¡Yo te te tiro! ¡Tiro un rayo láser! ¡Tome! ¡Tome partidos! ¡Mi pedo! ¡Tira rayo láser! ¡Bien traído! ¡Tome, tome, tome! Tome, tome, tome ¡Uy! ¡Qué pedo! ¿Qué está haciendo Alex? ¡Está colocando los ojos! ¡Vamos a comenzar el portal! ¡El dragón es nuestro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias come! ¡Po en ponerme los ojitos! ¡Voy a pasar así más rápido el Maitre! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Adiós! ¡A por el dragón, chicos! Contra mí, ¿cuál de los dos? El dragón es nuestro imbécil ¿Cómo? El dragón es mío, es mi misión, puerco ¿Qué crees? ¿Que puedes escapar de Shazam? Sí, yo puedo escapar de Shazam, mirá, mirá ¿Qué? ¿Qué? No me hace nada, no me hace nada Tus puños, no me hace nada Que no, tengo súper fuerza Tu armadura, ¿cuánto resiste? Hermano, yo tengo arma, es que soy de titanio, hermano Eso no me hace nada, esos puñitos de ¡Faca! Hermano, vale Me falta esto, y listo ¡A por el dragón! Toma, la dragona ¡No puede ganar el dragón! Toma ¡Ahí está! Hermano, hermano, le estoy quitando Bastante al dragón, mira ¿Tú, en serio, nadie más de mi equipo vuela? ¿Qué? ¿Qué? Toma, 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 toma Hermano, hermano, está Súper complicado de darle, se me ha caído la batería Pero bueno, vuelvo a subir ¿Qué, tío? ¿Qué tiene? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tiene Raptor, hermano? ¿Tiene algo en las manos? ¡Estoy! ¡Estoy volando! ¡Mira, ade, ade! ¡Eso, bebé! ¡Ade! ¡Ay, su máquina, el dragón! ¡What the fuck! ¡Me mandó a Cueca! Bueno, toma, 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 toma ¿Qué? ¡Tengo que rotarlo rápido! ¡Me voy a chupar toda la sangre! ¿Por qué estoy viendo? ¿Por qué estoy viendo tanto rato? ¡Veo un rato de aquí! ¡Veo un rato de allá! ¡Veo un rato de aquí! ¡Toma, por favor! ¡Veo un rato de cine! ¡Ah, Dios mío! ¡Ve aquí! ¡Me quiero ir de ahí, hermano! ¿Dónde está la dragona? ¡Mi misión es encontrar a la dragona! ¿En dónde está? ¿En dónde está la puerta? ¡No, si yo puedo evitarlo! ¡No uñas! ¡No uñas, imbécil! ¡No puedes tocar a Shazam! No es rival para mí, hermano Yo me lo esquivo fácilmente ¡No soy tan rápido, pero soy muy fuerte! ¡Ahí está la dragona! ¡Ahí está la dragona! ¡Ahí está la dragona! ¡Ahí está en el cielo! ¡Disfrutando yo aquí abajo! ¡Mi compañero, el Capitán Latinoamérica, es un inútil! ¡El Capitán Latinoamérica no puede tomar! ¡Es verdad! ¡Vale, vale! ¡Quítate, Shazam! ¡Por favor, la dragona es mía! ¡Vale! ¡Aquí eres logrito quitar el dragón! ¡Nosotros ganamos! ¡Vamos, chicos! ¡No, no, 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 no! ¡Ya le queda poca vida! ¡Iba a ser mía! ¡Es mi dragona! ¡Acabe con la dragona! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ahí está! ¡Esta es la dragona! ¡No! ¡No! ¡Fue mía! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá, ven por acá, maldita estúpida! ¡No te voy a reventar! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Me morí! ¡Se murió! ¡Hemos ganado! ¡Se tocó la batería! ¡Se me olvidó que mi armadura es como un iPhone! ¡No puede ser! ¡Suscríbete al canal!